Bueno, con respecto al balance, la verdad que es muy positivo. Podemos decir que este año fue muy bueno y productivo, pese a la situación económica de nuestro país, no fue bien. Cabe destacar que agradecemos a la gente, sobre todo por confiar en nosotros, porque confían su tesoro más preciado, ¿no?, en dejarlo en nuestras manos. Y con respecto a la fiestita, la velada del fin de año fue muy linda, fue muy llevadera, se llenó de gente. La verdad que se hizo en el cine-teatro, Rivadavia. Fue una fiesta familiar, agradable. Los chicos, bueno, la disfrutaron, por supuesto, porque ellos son los protagonistas de la fiesta, ¿no? Más allá de que los papás también actúan, siempre los chicos deben ser los protagonistas. Porque ellos son los que van, los que están todos los días en el jardín. Y, bueno, ellos lo disfrutan, bailan, les encanta vestirse, disfrazarse. ¿Cómo han logrado, no?, porque estamos hablando de criaturas muy pequeñitas. ¿Cómo han logrado que quieran, que se animen, que puedan pintarse, que puedan arreglarse, disfrazarse, que sientan ese entusiasmo, participar? Porque realmente es muy difícil trabajar con chicos tan pequeños y lograr que busquen un escenario y que se queden ahí por un tiempo. Sí, ellos son bastante artistas, igual, por naturaleza. Pero todo el tema de la fiesta se viene trabajando ya desde mitad de año. Entonces, llegamos a diciembre, fines de diciembre, ya con las canciones más o menos sabidas, sabían qué tenían que hacer, qué no. Sí, cabe destacar justamente esto, el trabajo que se realiza atrás. Porque no es algo que se organiza en una semana, es un trabajo de meses. Por ahí muchos les deben decir, ya ahora estás pensando en una fiesta de fin de año y falta medio año. De hecho, termina la fiesta y ya arrancamos a pensar en el tema de la otra. Bueno, eso es lo que hace que sea tan linda, que se colme de gente, que la familia acompañe. Sí, así es. En cuanto a la cantidad de chicos que tuvieron en este 2019 aproximadamente, ¿cuántos niños acudieron a correr camino? Estamos alrededor de los 60 chicos y se mantuvo durante todo el año. O sea, sí, obviamente en el año tenemos chicos que se van, pero así como se van siempre llegan. Bueno, nosotros les damos la posibilidad, sobre todo a los papás que trabajan y necesitan donde dejar a sus hijos. Entonces es una posibilidad para tener los contenidos con otros chicos, relacionarse. Eso después el día de mañana les ayuda, es cuando ingresan a la escolaridad. Pero sí, más o menos alrededor de los 60 chicos. ¿Y desde qué edad? Nosotros aceptamos desde los 45 días hasta los 4 años inclusive. Estamos hablando de bebés. Muy bebés. Muy bebés. A niños de 4 años, una amplia variedad de edades, mucha cantidad de chicos, pero realmente es muy necesario para los papás poder contar con lugares como Correcaminos, para poder justamente dejar a sus hijos, porque tienen que continuar con sus trabajos. No todos cuentan con familiares disponibles para dejárselos unas horas. Por ahí la flexibilidad de poder llevarlos en distintos horarios es lo que permite que sigan asistiendo, como mencionabas anteriormente, pese a lo que fue la crisis económica en el país durante todo el año, que haya sido un buen año también para el jardín. Sí, sí. Y nosotros lo que priorizamos también es la comunidad de los padres. Nosotros estamos abiertas de 7 a 20 o 20 a 30 en el horario de verano. Y mientras nosotros estemos, ellos los pueden buscar, retirar a la hora que sea. No tienen ningún horario estricto que cumplir. Eso es muy importante también. Bueno, y en cuanto a los servicios, ¿qué brinda, Correcaminos? ¿Qué continúa brindado también en el verano? Porque hay colonias de vacaciones también. Sí, así es. Entonces, nosotros ahora hicimos un receso en estas dos semanas de la fiesta. Y el 6 de enero se arranca con la colonia. La única diferencia en la colonia el resto del año es que no abrimos a la hora de la siesta. Nuestro horario es de 7 a 12 y de 16 a 30 a 20 a 30. ¿Aún están a tiempo quienes quieran anotar a sus niños? Sí, sí, están. Las inscripciones están abiertas todo el año. Generalmente siempre encontramos algún cupo para que los papás puedan llevarlo, porque no es que los llevan por placer, sino también que más que por nada, por necesidad. Exactamente. Así que, bueno, todos los interesados pueden comunicarse con ustedes, chicas, y pueden llevar a sus niños durante el verano también a la colonia de Correcaminos. Por supuesto. Y ya pensando entonces en lo que será el ciclo 2020, seguramente con ideas nuevas y con proyectos también en mente. Sí, sí, sí. Sí, déjame decir una cosita que no pudimos decir. Queremos agradecer a todos los papás, no solo que actuaron, sino que tenemos papás detrás que nos ayudaron con la colaboración de la fiesta, bueno, y durante el año siempre estuvieron, y agradecer a cada una de las familias que es parte de nuestro equipo y que nos sigue eligiendo. Es muy importante también contar con el apoyo de los padres, no solo desde acompañar e ir a verlos, sino también desde adentro participando. Sí.